Otra de las secciones que vamos a tener en este juego, además del padre Mix, el doctor Álvarez Porras, el Caterina Calderón que nos trae un erizo, vamos a estar también en una sección que yo sé que le va a gustar mucho, viene Carlos Díaz, el filólogo, y va a hablar sobre barbarismo, ¿cómo se dice? ¿enchufar o enchuflar? ¿Cómo se dice? ¿Haya o haiga? Mañana Carlos Díaz nos va a enseñar esto y mucho más.